Cuando quieran. ¡Vamos! ¡Losers Finals! ¡Losers Finals! De una vez. Muy rápido. Esto se fue. Leaf tratando de llegar. Con un neutral error. No alcanza a pegarle más. Hoy el Pachuy. En contra. Más bien. Junto. Con un golpe muy fuerte de Ova. Le quita. Les toca a Leaf. Y también se ya pierde la suya. Leaf está solo. Contra el mundo. Y. Perdón. Y rollo tanqueando. Pero cuidado. Porque cuando está fuera del escenario. No creo que quiera estar mucho tiempo ahí. Oh no. Vanagin ver a Ova. No. Apenas y alcanza a volver. Leaf quería. Tenía todas las de guimpeárselo, toda la intención ahí, pero no le funciona ahí al revés, es Roy quien termina perdiéndole esto, pero ojo por ojo y también le quita la suya a Leaf con un spike bien colocado. Ese spike de la planta que sale casi de inmediato, es muy rápido ese movimiento, si no te cuidas pues ya valiste. C es el que sigue tanqueando el daño, que apenas si recibe más bien, es más bien el que lleva a la defensiva realmente. Seba a ser el que trate de castigar los approaches, porque obviamente cuando pierdes stocks y cuando tu compañero de equipo pierde stocks, pues él ahora crece, no solo con el daño. Y ahí es cuando más debes de temerle a Lucario, es por eso que está un buen personaje para dobles sobre todo, aunque no tenga los mejores resultados en singles. Ahora es Fera que no le alcanza a pegar a Ova y recordemos que Leaf puede protegerse del Petui con su Magnet Paul y le ayuda bastante. ¡Oh no! Uy, parecía que se iba a gimpear a Roy, pero no. Ova quien perdió su stock ahí. Leaf ya recupera a Luma, pero mientras tanto se perdió su vida. Los 1v1s no les están favoreciendo mucho a los del equipo azul. Están sufriendo cuando se trata de enfrentarse uno por uno en el close quarters combat al otro. Y Leaf ya ha recibido bastante daño nuevamente. Está a punto de perder su stock a manos de cualquier golpe fuerte, más o menos como ese. Y ahora está C solito contra el mundo. Y tres stocks del equipo Alvarado. ¡Oh oh! Se lo quieren inviar también, pero no. Ova va a alcanzar. No, todavía tampoco le quita eso el stock a Roy tampoco. Roy no alcanza a llegar a castigar el agarre de C. Que está sacando un buen 2v1 ahora mismo, pero no, eso va a ser todo. Con ese forward smash. ¡Oh vale, quita el stock a save! Tenemos ventaja para uno. ¡Vamos! Y aquí vamos al siguiente match. Estamos en Smashville, un lugar mucho más plano, donde no tendrán que preocuparse tanto por más canales de movimiento. Todo lo contrario es aquí, donde probablemente Leaf pueda abusar mucho más de su float. Porque el float de Peach, vaya que es importante. Y la ventaja también es que aquí no hay Lylat, que se tiltea ni nada por el estilo. Así que puede flotar sin problema alguno. De hecho, si yo tuviera que adivinar, diría que probablemente van a ir. ¡Oh no! Los flashbacks a la Smashfest. No queremos ver otra vez que se roben a Leaf de esa forma. ¡Oh no! Y también va a regresar... ¡No! No va a regresar Roy. ¡Vaya, los gimpeos están a la orden del día! ¡La bomba! Por nada y no se le rompe el escudo a Leaf. Eso hace mucho daño. Y sí, como lo dice Samsora, usualmente la bomba es buena, pero pues también puede salirte el tiro por la culata. Porque le explota al usuario en la mano. Ova pierde el stock también. Y el equipo azul ya se ve mucho más sano cuando Leaf saca a su main y lo intenta en serio. ¡Uy! Apenas si se alcanza a volver, Roy falla a ese backer. De otra forma ni de chiste regresaba. Se no había Di en ese mundo. En este mundo que lo pudiera salvar de eso. Y también el side B que de alguna manera u otra le ayuda. Pero aquí se queda el stock E-Lip que es el que se va a encargar del tanqueo en esta ocasión. Otra vez con el side B que pues sí le ayuda. O sea, sí es tonto, pero funciona no es tonto como yo siempre digo. Tal vez no con esas mismas palabras, pero es el mismo mensaje. ¡No! Roy no alcanza a regresar. Tratando de gimpear a C, termina gimpeándose él solito. Dice, ¿sabes qué compa? Mejor me robo yo solito para que no me hagas nada. Y con ese backer Ova se va a ir también. Y ya está en su última stock ambos miembros del equipo rojo. Mientras que en el equipo azul Leaf todavía está vivito con su primera stock. ¡Uy! Parecía que se lo podían gimpear ahí, pero no. Termina cayendo en el backer de Roy y es así que pierde la primera. Pero la primera apenas. Y al equipo azul le está cayendo, perdón, al equipo rojo. Le está lloviendo sobremojado, cayéndoles todos los combos que Leaf quiera hacerles. Con el turnip buscaba hacer algo para gimpearse a Ova. No lo consigue, pero sí le hace un poco de daño a Roy en su intento por regresar al ledge. Y no le pega. Ok, con un backer se lo lleva. Side Beast. Y muchos backeritos para tratar de acabar con Ova ya de una vez. Que pues no tiene mucho que hacer realmente. O sea, cuatro stocks de comeback. Eso está muy difícil. ¡Oh, no! Pero una pequeña asistencia de Leaf no le vendría nada mal. Con un backer se lleva a C y... ¡Oh, oh! Trata de conseguir el Junk de Smash 4 con el Parasol. No, eso ya no va a funcionar, compadre. ¡Oh, oh! Bueno. Francis viviendo con todo lo que le queda, pero ya eso va a ser todo. Un... What? The pitch. Va a acabar con él. ¿Ven y tú? ¿Vengo aquí a ver? Ok. Pues creo que todo está en orden por ahora. ¿Vamos uno a uno? Sí. Gracias. ¿Tú disfruta, tú castiga y yo me encargo si gustas? Gracias. ¿Te agrada la idea? Sí, no te preocupes. Afortunadamente no hay tanto movimiento, de todas formas. ¿Tienes hipo? Ok, ok. Esperen, anuncio importante. Nintendo of America tuiteó que Sakurai va a tener la última presentación de video dedicada a Smash el 15 de diciembre a las 4 de la tarde en hora de México. Entonces, pónganse hype, porque ahí viene otro Smash Direct. Pero bueno, de regreso al match, como siempre decimos. Estamos en Town & City esta vez, ya no es Smashville, pero pues hace rato le funcionó a los dos. ¡Wow! Le explota la bomba en la Jeta Ova por tratar de ir a retar a Liv. Tremenda explosión, señores. Lo lamento. ¿Aproved? Ok, they approved this message. Uy, y Ova ya se enojó y le quita el stock a C justo por eso. Y ahora Roy y Liv están en porcentajes bastante rojos. Ova ya viene con todo. Dice, no señor, no voy a permitir que me explotes así en la cara. Voy a quitarte el stock a ti. Pero Liv también tiene la ofensiva muy bien marcada y con ello puede responderle a Ova. ¿Over there? No, no conecta más nada. Uy, y un vaquerillo ahí para tratar de hacerle mucho más daño a Ova. Up smash. Y con los turnips alcanza a alejar a Roy. Y aquí pierde su segundo stock. Ova y también Roy y también Liv. Y wow, esto está muy explosivo. Creo que nadie quiere vivir en este match. Realmente dice, ¿sabes qué? Me voy a hacer la automorición porque esto está muy depre. Y C es el que está tanqueando ahora porque con 66% todavía está en su segundo stock. Roy también tiene la suya, por supuesto, pero pues C ya lleva mucho más rato con su segundo stock ahí. Y también shout-outs a los parries de Liv que sabe exactamente cuándo ponerlo para poder responderle el petiui a la planta piraña de Roy. Uy, que se está arriesgando demasiado Roy. Sí, le pegan en la maceta justo por eso. No puedes quedarte tanqueando, perdón, cargando el movimiento tanto rato porque Liv va a llegar a hacerte la cochina. Alcanza a regresar Roy hoy apenas y sí porque de otra forma C tenía todo para colocarle un back air bien plantado ahí en la cara. Y un up smash de Roy es lo que va a mandar a Liv hacia afuera. No, trataba de conseguir el reverse up B pero Ova se agarra de leche muy temprano. Y el petiui con la asistencia para que Liv le quite el stock a Ova y estamos a punto de acabar esto. Todos están perdiendo su stock, ya lo sé, está muy rápido este match. Liv y C haciendo malabares con Roy. Que vaya Roy se está tardando en regresar. Oh no, trataba de gimpear a Liv. Cuidado porque eso sí puede suceder. Un gimpeo a este porcentaje sería un flashback Smashfest. ¡No! ¡No! Y Roy no vuelve. Gran F por Roy y Ova. ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? No lo sé. ¿Vas a castar? Va. Let's go. Aquí lo estaba moviendo yo. Aquí está más liso. Sí, mejor. Mejor. Es verdad, nos vamos nuevamente a Torn City, pero mira el cambio de personaje que acaba de realizar Ova. No sé exactamente cuál sea su plan de juego, pero bueno, está sacando al Rey Dedede. Y al menos ahora le está funcionando porque tiene a C ahí atrapado. Oh oh. Cuidado en el ledge porque obviamente que te pegue un gordo en esa distancia pues va a ser muy complicado, pero hasta ahora Liv no está recibiendo gran daño realmente. Apenas el 17% en él, el rebote del gordo es lo que le alcanza a pegar y ya recibe un poquito más de porcentaje. Forwarder de Ova para controlar el stage, el spacing muy apropiado suyo y Roy y Ova en su esquina mientras que Liv y C en la suya. Como que nadie quiere arriesgarse realmente, pero aquí se arriesga Roy y le pega lo que acaba de lanzarse y pierde su stock. Y parecía que Liv estaba a punto de perder la suya también, pero no, nada para nadie en ese caso. Uh uh, aquí sí se nos va a hacer. Y ahora Liv es quien tiene la stock inicial todavía intacta. Ova también ha sobrevivido mucho tiempo ya. Liv intenta guimpeárselo, pero no le va a conseguir nada porque el armor de ese OP de DDD es muy fuerte. Wow, y Roy estaba a punto de perder su stock ahí otra vez. Pero todavía alcanza a volver, le rebote el gordo, pero nada para nadie, puro momento Dragon Ball, nadie se murió realmente. Downer para tratar de guimpear a Roy y no le va a funcionar a Liv. Pero ahora sí el backer se lo lleva. Oh, y el top para hacerle el counter a ese intento de guimpeo de Ova que no le va a servir. Liv y Ova todavía en su primer stock. Impresionante lo mucho que han durado estos dos sobreviviendo. Backer. Y todavía está ahí. Ova o no. Ya no alcanza a hacerle tech, pero tampoco Liv y Ova y Liv están perdiendo las stocks al mismo tiempo. Ok, ok, no se preocupes. Creo que eso habla... Oh, no. Ova mis imputeó otro forwarder y nada más por eso no alcanza a regresar. Y esto podría costarle el match al equipo rojo. Y el torneo completo. Backer todavía alcanza a sobrevivir Roy. Pero ahora Liv intenta guimpearse a Ova. ¿Alcanza a quitarle el stock a Roy? Y Ova está solito contra el mundo, contra cuatro stocks del equipo azul. Y necesita los Ritz de Dioses para poder hacer el comeback ahora mismo. Puede empezar por quitarle stock a C, por supuesto. Pero ya está muy difícil. Liv patea el gordo de Ova. Y bueno, en el centro del escenario, Ova simplemente se preocupa por cubrir ambos flancos. Y Liv dice, no, me voy a esperar a que tú te comprometas con algo. Ova simplemente se ríe. Wow, doble Opsmash. Eso estuvo asqueroso, señores. Asqueroso. Pero bueno, Liv y C están ahora en la gran final. Y yo voy a ver si ya me toca jugar singles. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Puedes pasar de control! ¡Si te toca! ¡Reta! ¡Reta! ¡Sangre! ¡Gracias! 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 Como que no me doy cuenta ¿Verdad? Claudio ¿Causer player 1, 2 player 2, va? ¿Causer player 2, va? ¿Causer player 2, va? ¡Adiós!